El sábado nosotros tenemos aquí en la escuela los exámenes intelectuales de los postulantes a Gendarme. Estamos en condiciones de recibir 350 aproximadamente jóvenes que han hecho los trámites de incorporación en la provincia de Córdoba, Mendoza, San Juan y Catamarca, digamos, todas las provincias que integran la jurisdicción de la región 3. Estos exámenes tienen una modalidad distinta a los años anteriores. Se han tomado desde el día 7, 8, en distintos lugares del país, exámenes a todos los interesados en ingresar a la Gendarmería. Así que hoy están rindiendo en Formosa Capital, en Tucumán, en Río Gallegos, en Misiones, para obtener una vacante para que el día 5 de diciembre, aquellos que cubran las primeras vacantes, puedan presentarse aquí en la escuela para tener los exámenes finales. Es decir, dejaríamos de tomar los intelectuales aquí en diciembre para tomar el psicotécnico, el examen médico y el examen físico. Y de ahí en más, recién hacer la selección definitiva de los que estarían en condiciones de incorporarse. Es decir, la modalidad distinta que tenemos ahora es que antes hacíamos todo aquí. Es decir, hoy hay aproximadamente 4.000 jóvenes inscriptos y que van a rendir, están rindiendo y van a rendir el día sábado. Y antes los traíamos todos a la escuela, esos 4.000. Hoy se ha regionalizado esta situación desde los exámenes intelectuales. Y recién los exámenes finales los haríamos aquí en la escuela con un número reducido. Estaríamos hablando en diciembre de unas 1.000 vacantes para tomar exámenes. Si para en febrero, cuando se incorporaría, se está manejando un número de 300 aspirantes de gendarme. ¿Cuánto es la duración del curso? Y bueno, la duración del curso del año que viene es de todo un año. También se cambia la modalidad. Nosotros hoy tenemos el curso de gendarme dura 5 meses aquí en el instituto y otros 4 meses en destino. Y a partir del 2017 va a durar todo un año completo aquí en la escuela y en los institutos donde se dicte el curso de gendarme. ¿Creen que este cambio mejoraría también el nivel de educación? Sí, por supuesto. Yo creo que mejoraría en el sentido de que lo vamos a tener todo el año aquí en la escuela. Significa que tenemos los profesores, los instructores, los subinstructores que los pueden estar apoyando diariamente. En el destino, si bien también el curso se dicta, pero bueno, tienen otras actividades que por ahí a lo mejor no hay un contacto permanente entre profesores, instructores respecto al alumno.